muy buenas tardes hoy vamos a ver un poquito la situación de mercado y por fin vamos a presentar el script all in one vaikero vamos a ver un poco cómo funciona qué funcionalidades tiene que nos puede ofrecer y que no nos puede ofrecer en la realidad y bueno decir que los que os habéis adelantado a la salida del mercado os lo digo por aquí porque os envía un correo electrónico para pediros vuestro nombre de usuario de trading view porque si no es difícil habéis dado al formulario y ya lo habéis pedido la habéis pagado y resulta que el formulario todavía no estaba completo por eso decía que estaba esperando a sacarlo en el siguiente vídeo pero estáis ansiosos pues bueno ansiosos tenéis el correo electrónico en cuanto podáis me lo enviáis y lo tendréis activo los que ya lo tenéis activo bienvenidos y vamos a empezar a trabajar en él pero primero quiero hacer un pequeño análisis de qué es lo que ha pasado con bitcoin porque no si hemos ido para atrás y porque le está costando tanto superar la zona en la que estamos ahora mismo así que comenzamos bien pues ya estamos aquí nos hemos hecho chiquititos y vamos a ver qué pasa con el mercado bien bueno ahora mismo en una hora se adivina este hombro cabeza hombro invertido si lo cumple realmente y nos vamos para arriba sería genial sería fantástico porque hemos sufrido un poquito esta noche de esta caída de ayer ya nos avisó nos dio el cruce y nos hemos ido un poquito para abajo vamos a ver cómo se está comportando en estas olas que está haciendo vale las ondas que tenemos aquí y que vamos surfeando y porque tenemos este castigo vale porque ha llegado a este punto es un poco difícil de adivinar o de ver si nos ponemos por ejemplo con nuestro script en una hora vemos que cuando hemos llegado a estos máximos bueno pues oye la fuerza de mercado también nos indicaba esos máximos vale si nos ponemos en 4 horas y nos vamos a este punto vale vemos que efectivamente también la fuerza de mercado corresponde bien con esta vela pero vamos a ver qué pasó en el mercado en una hora venga estamos en una hora y nos vamos hasta esta zona bien que podemos observar dónde puede haber una divergencia aquí en esta zona vale fijaros la fuerza de mercado a partir de aquí lateraliza incluso bajo un poquito nuestra fuerza de mercado bueno pues como norma es normal vale bajo ya aquí bajo demasiado vale o sea en esta vela para la fuerza que tenía y demás de abajo demasiado ahora bien qué pasó cuando empezó a subir aquí pues que la fuerza de mercado apenas subió su muy un poquito es decir que de aquí aquí si trazamos una pequeña línea de tendencias y volvernos muy locos tenemos una divergencia clarísima esto baja mientras esto sube algo pasó ahí ese dinero es esta zona de aquí es un auténtico como como dinero vacío lo podemos llamar de mil de mil maneras algo que no sostiene el mercado antes de este momento vale aquí nos indicó una zona supuesta de resistencia soporte ahora mismo depende de cómo estemos ahora va a ser una resistencia que ha pasado que claro como el mercado y nadie se ha querido esta subida porque porque aquí de aquí tenía que haber venido a testear lo que testeó aquí nuestro precio actualmente está aquí vale decimos esto es muy fácil verlo a toro pasado ya pero ya nos estaba dando indicaciones o sea el mechazo que hubo aquí me está prácticamente en el precio que estamos ahora esto es una realidad vale entonces como no se había testeado esta zona vale aquí bajo un poquito pero esta zona después de la subida no se había testeado y lo sano es subir testear subir testear subir testear no se ha testeado la está testeando ahora con la caída que ha habido no solamente toda esta zona de fomo que no sirve absolutamente para nada el gráfico es decir si la ahorrase mostraríamos igual vale sino que toda esta zona de miedo vale y de aprovechar 20 días que tiran el precio para comprarlo más abajo muy bien es la estrategia de lo que hay que hacer ni más ni menos todo esto unido está haciendo que en esta zona que nos marcó aquí el fractal incluso si nos venimos aquí vemos mira un toque 2345 más o menos en esta zona si ponemos nuestra línea amarilla de peligro vale por aquí vale un toque dos toques tres toques cuatro toques cinco toques y bueno lo atravesó todo lo fue fue resistencia y nos vamos a donde estamos ahora vale vemos que justo la línea amarilla la zona amarilla es la resistencia que tenemos ni más ni menos y la línea verde se está correspondiendo con este mechazo que bajo hasta ahí a muerte o sea y luego no a esta zona de aquí o sea todo esto lo ha tenido que testear no le ha quedado más remedio ahora bien para rellenar todo este vacío de mercado cubo aquí que esto debería haber venido así una curvita hasta aquí hasta esta zona la fuerza de mercado y no ocurrió esto lo es lo que nos está costando todo este tramo todo este periodo de tiempo en mercado horario vale tenemos dos zonas muy claras a esta resistencia este soporte más o menos en esta zona no lo están marcando aquí perfectamente el fractal tenemos unas líneas aquí tenemos otras líneas aquí ahora parece que se ha dado la vuelta con esta especie de hombro cabeza hombro invertido que ha hecho aquí uno dos tres y cuatro para arriba si lo cerrase por aquí sería espléndido veremos a ver qué hace ya estamos en la siguiente vela a ver qué pasa bien esto por un lado ahora vamos a irnos a ver cómo se están comportando porque aquí hemos dicho varias ocasiones vale que teníamos una onda suave otra onda más grande y más profunda y luego tenemos esta tercera que de momento ya yo ya nos ha llegado aquí los precios empiezan a subir con lo cual empezará en breve a hacer su camino hacia arriba que en teoría nos debe de llevar por encima de los máximos anteriores como mínimo por encima del cuerpo de las velas es lo ideal veremos lo que hace eso no lo sabemos ninguno nadie lo sabe porque como es bitcoin hacerlo de la gana pues bueno bien cómo se ha comportado en cada una de estas ondas y hay similitudes que son brutales pero nuevamente aquí apenas se observan vale porque aquí por ejemplo podemos ver esta caída con esta vuelta aquí podemos ver esta caída con esta vuelta bueno aquí podemos ver esta caída con esta vuelta que ya se aprecia menos porque es más suave más fuerte y mucho más fuerte vamos a irnos a una hora porque en una hora se ven de maravilla mira fijaros los días que nos lleva dados vale con esta v que ha formado aquí vale el triángulo invertido vuelta abajo y vuelta arriba hasta un porcentaje x del triángulo más o menos la mitad un poquito más pero bueno aproximadamente en la que es la mitad de lo que sería el vértice del triángulo de la altura del triángulo vale más o menos hasta ahí ha bajado vamos a ver qué hizo en la onda anterior pues en la onda anterior fijaros que me pierdo que me pierdo y van que te pierdes aquí subí a los máximos tuve una caída al final los máximos fueron aquí caída fuerte sube un poquito y nos hace este triángulo lo vemos perfectamente dibujado con nuestra línea nitro la línea blanca vale veis el triángulo perfectamente la forma que tiene por bueno es diferente igual que el otro también cambia pero el triángulo ahí está sube hasta un punto y caída hasta esta zona lo veis aquí esta es la caída vamos a ampliarlo para que se vea como en el otro fijaros hasta esta resistencia que había en esta zona en este momento vale más o menos la mitad del triángulo luego vuelta para arriba y otra vez a trabajar después pequeña corrección finalizando esa onda y ya a la parte alta esto es lo que nos espera en los próximos días vale algo muy similar no en el mismo horario no en el mismo porque trabajan diferente pero aquí ya tenemos igual ese triángulo con su subida caída medio triángulo tiene que volver a subir aquí lateralizar un poco a hacernos una trampa de los hitos aquí decir que no vamos a trabajar para arriba y terminar esa onda donde la tenga que terminar bien en la anterior vamos a ver para que veamos las similitudes la anteriores está de aquí fijaros qué curioso nos prueba la que viene aceptada su vida máximos caída una pequeña recuperación y aquí tenemos el señor triángulo fijaros vamos a ampliarlo porque claro nuestra línea nitro la blanca no lo muestra tan fuerte porque es mucho más suave pero aquí está aquí está vale la caída que hubo posterior que es desde aquí hasta aquí que por eso baja la línea nitro hace esta barriguita aquí no es tan pronunciada porque es muy suave de hecho fijaros que en la mitad de lo que es el triángulo no está marcando una línea de soporte exactamente igual que teníamos arriba marcado a partir de ahí recuperación una pequeña caída claro aquí es más suave y su vida caída trampa de osos y para arriba un poquito a poco esto es lo que hay esto sería lo que es la primera onda porque luego baja y luego nos vuelve a subir a hacer el camino de la segunda esta es muy suavecita vale aquí hemos visto igual la primera onda después la trampa de osos volvemos y ya hacemos la subida y la segunda onda que tiene que bajar a esta zona a la resistencia que tenemos aquí o sea que fijaros vale que donde estamos ahora esta zona aproximadamente vale los 11.150 11.165 no está marcando ahí posiblemente incluso esta zona de aquí vale de los 10.700 de 1800 esperamos que en torno a los 11.000 vamos a poner una medida 11.000 después de volver a subir tiene que volver a testearlos porque ojo no nos vayamos a confundir que hemos hecho ahora después de la subida del de la de la punta desteamos los 10.000 subimos hacemos un poquito de reposo y volvemos a subir a 12.000 bajamos y volvemos a testear los 11.000, esto es el test de 11.000 ¿vale? que no se había hecho porque aquí es de 10.000, aquí de 10.000, aquí 11.000, volvemos a subir lo lógico, lo que hemos visto en las otras tres ondas subir, posiblemente coger lo que considere realmente porque es que considerar estos máximos para mí, máximo estaría en esta zona, real más o menos real ¿vale? en la zona en la que estuvo aquí un poquito que todavía fui a fuerza de mercado es decir, que yo en el momento que llegue a esta zona, de los 12.600 12.700 para mí es suficiente, con lo cual cerraré el grifo y esperaré a que, a la vuelta de la onda hacia abajo, hasta esta zona, eso es lo que yo creo que va a pasar, que puede pasar cualquier otra cosa, pero por lo que estoy viendo tal y como se está comportando es lo que yo no quiero decir predecir es muy peligroso lo que mi cabeza me está diciendo me está haciendo leer bien esto es cómo se está comportando cómo yo veo que se está comportando ¿vale? lo veo en base a hechos y en base a las figuras que me está diciendo el gráfico a lo mejor otro veo otras cosas diferentes que yo no veo y bueno pues de momento yo tengo mi línea amarillita aquí en esta zona donde nos testeó que son los máximos que tenemos que pasar para poder seguir escalando hacia arriba recuperar de nuevo vamos a ir al gráfico diario porque si no no lo vemos bien ¿vale? recuperar de nuevo la línea naranja que teníamos aquí que ahora mismo es una resistencia que se le ha juntado varias cosas la línea naranja con la resistencia horizontal con esta bajista que hay aquí que la tengo marcada realmente en una hora pero la tengo ahí por si acaso más esta de cuatro horas que teníamos aquí marcada que también le hace resistencia o sea se han juntado muchas cosas a la vez ¿vale? además la fuerza de mercado vemos que de momento no está acompañando ya va empezando a dar algún latigazo decir venga vamos a ver si empujamos hacia arriba y esto es mercado diario una cosa que no me gusta a ver que no me gusta no me tiene por qué gustar pero lo menos es lo que hay ¿vale? si no vamos a semanal esta vela martillo aquí no me gusta a ver si terminamos esta semana por encima del precio ni tan mal incluso si puede ser más arriba mejor todo lo más arriba que podamos por encima de esta vela mejor porque normalmente cuando hay una vela martillo aquí lo más fácil es que en las próximas semanas pudiese irse una o dos semanas incluso hacia abajo y eso ostras sería un poco complicado pero se tiene que ir o sea la verdad es que tal y como decimos la onda que estamos haciendo en diario ¿vale? posiblemente la semana que viene pueda ser negativa después de que alcance esos puntos con lo cual hay que estar hay que estar atentos ¿vale? a pesar de que bueno tenemos nuestro cruce nitro desde el principio aquí que nos ha dicho que en semanas va muy brutal nuestra línea nitro igual está totalmente disparada hacia arriba así que fantástico que el mercado siga así porque está de maravilla con las trampas que nos están poniendo en las que caemos y en otras no procuramos no caer en todas las que nos ponen pero es difícil difícil porque a pesar de muchas veces de tener una guía delante la cabeza es muy 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 mala bien pues dicho esto vamos a empezar por diario el script bueno en principio de otros vídeos que he sacado por ejemplo ya la configuración esto es el volumen no me interesa para nada he cambiado un poquito en la configuración bueno aquí podemos cambiar los colorines y todas esas cosas ¿vale? si queremos de la resistencia a los soportes la línea de medias que la línea de medias es esta línea verde y roja ¿vale? cuando me refiero a ella es esa línea la línea nitro que es la línea blanca si tenéis el fondo blanco ponerla negra o ponerla del color que queráis ¿vale? pero es una línea que es gordita que se ve bien y luego las cruces que yo las tengo en amarillos y cada uno pues yo soy de la cruz roja pues pongo la cruz roja yo soy de la cruz verde pues pongo la cruz verde depende de lo que cada uno quiera poner ¿vale? en las entradas de datos lo he simplificado al mínimo podemos el utilizar diferente time frame esto es para la exactitud de los datos yo por eso lo tengo puesto en un minuto y está configurado así recomiendo no tocarlo el ajuste fin igual en cuatro es una media ¿por qué? porque a medida que nosotros cambiemos a menos o a más el cruce de rojo a verde a verde o de verde a rojo se puede mover un poquito hacia la izquierda o un poquito hacia la derecha por las pruebas que yo le llevo haciendo durante mucho tiempo es el sitio ideal pero vamos podéis trastear y verlo ¿vale? el ajuste fino de transición igual nos hace algo parecido luego activar o desactivar el Crypto News TV Nitro nuestra línea blanca yo no lo recomiendo quien no le guste pues que la desactive y no la vea ¿vale? igual los cruces Nitro si no los si lo quitas si no los muestras desaparecen las cruces y ya está entonces digamos que una guía importante se va ¿vale? y ahora vamos a ver por qué activar soportes y resistencias si tenemos algún script que de soportes y resistencias a que ya estamos acostumbrados podemos desactivarlo bueno ahora estamos en un día así que vamos a ponerle un día y aquí dice que si pongo un día esto sea igual a 8 pues le pongo aquí un 8 ¿vale? ya me da las los soportes y resistencias mejor adaptados al time frame ¿vale? si tenéis algún otro de soportes y resistencias que os guste pues utilizarlo evidentemente no no hay por qué utilizar este entonces simplemente lo desactiváis y listo y desaparece es más creo que es más cómodo así ¿vale? por ejemplo ¿cuándo entrar y cuándo no entrar? voy a poner un ejemplo ¿vale? porque aquí está bastante claro cuando yo trabajo en diario se supone que soy un holder o un trader a largo entonces sabiendo cómo funciona el mercado con soportes y resistencias y demás yo puedo ir viendo en qué zonas vender y luego a ver qué zonas comprar pero ¿qué es lo que a mí me dirige de forma continua? este de aquí abajo ¿vale? el Oling One Alert le voy a cambiar el nombre a Force porque es la fuerza utiliza la fuerza toda esta fuerza de mercado es la que me impulsa hay zonas en que tenemos una fuerza de mercado que está completamente indecisa y normalmente normalmente esto se va a traducir en que nuestras líneas tienen un periodo muy horizontal ¿vale? aquí aunque hace la curva es muy suave y es un periodo muy horizontal en ambas líneas ¿vale? entonces ¿qué pasa? que si mi tendencia es alcista que me la marca la línea nitro la línea blanca ¿vale? yo voy a entrar voy a hacer compras en los cruces alcistas es decir cruce a verde aquí cruce en línea verde ahí cruce en línea roja en diario más además o lo marca muy claramente la tendencia o es peligroso ¿vale? son los cruces que llevamos peligrosos hacer siempre las instrucciones de esto es cruz fuerza de mercado para arriba es más aquí el día de antes al cierre de este día cierra y nuestra fuerza de mercado está fuerte aquí podía haber entrado ni siquiera tenía que haber esperado el cruce ¿vale? que se produce al día siguiente yo me puedo venir aquí y desde aquí entrar hasta donde yo crea conveniente evidentemente ese 58 60 casi 60% que había ahí yo no lo hubiera cogido nunca por lo que os expliqué de la divergencia anteriormente a lo mejor hasta aquí podría haber sido un muy 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 buen trade ¿vale? en 10 barras 10 días un 35% estamos hablando de diario que evidentemente este cruce si me lo indica y entro que sería vamos a ampliarlo esta barra cierra aquí con lo cual entro aquí bajo y me llevo un 5 y algo ¿vale? pero eso conlleva mucho más riesgo ¿vale? es un 5 y pico por ciento de un día para otro pero estos cruces con esta indecisión de mercado son muy muy peligrosos porque igual que era un 5 podía haber ser un menos algo por eso estos cruces es más para trabajarlos hay un cruce vámonos al mercado de una hora ¿vale? o vámonos al mercado de 4 horas a ver qué nos dicen y en base a eso pues ya actuaremos pero estamos hablando del time frame un día bien aquí exactamente igual es decir yo tengo aquí mi fuerza verde ¿por qué voy a entrar en un cruce a la baja? no entro nunca jamás la fuerza es la que me dice hacia dónde voy y si la fuerza me dice que aquí puedo entrar en la vela siguiente aunque haya un cruce a la baja ¿vale? aquí ha pasado de la línea roja puedo entrar en la vela siguiente entro que es esta termina aquí esta entro ahí tiro para arriba ¿vale? hasta el objetivo que yo me haya marcado aquí tengo una línea amarilla con lo cual se supone que es una resistencia yo hubiera entrado aproximadamente hasta aquí más o menos ¿vale? incluso menos porque no yo del 30% no suelo no suelo pasar pero si tengo una resistencia clara porque venía de antiguo puedo ir perfectamente e irme hasta aquí ¿vale? que es lo que suelo hacer es decir si hay una resistencia clara hasta la resistencia si no hay una resistencia clara porque no hay histórico pues solo dejas correr o tienes los objetivos muy claros porque si no te pueden traicionar ¿vale? pero vamos siempre fijándonos en la fuerza de mercado aquí aunque lateralizó en ningún momento la fuerza de mercado bajó por la baja la línea roja con lo cual podríamos haber seguido subiendo hasta donde quisiéramos pero cuidado porque tenemos que tener muy claros los soportes y las resistencias ¿vale? más con esto quiero decir que el 1 depende de este ¿vale? este es el que manda debe ser el que de verdad que nos traiciona en la cabeza y esperar a que el cruce se haya producido al cierre de la vela a no ser que haya una vela muy larga y digas bueno joder es que está muy claro pero cuando se produce un cruce con una vela larga también te puede traicionar las velas largas no son muy buenas amigas pero bueno como norma general lo detecta muy 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 bien vamos a seguir con el ejemplo toda esta zona fijaros toda esta zona de indecisión ¿vale? pues son trades muy arriesgados en diario muy muy arriesgados porque la fuerza de mercado no me está acompañando para nada ¿vale? me está diciendo que no que estamos muy mal aquí en un momento dado bueno pero para hacer un trade desde aquí hasta aquí pues tampoco le veo mucho sentido es decir todas estas zonas tan horizontales de nuestra línea blanca incluso que coinciden con zonas horizontales de nuestra línea de medias no es mejor no trabajarlas ¿vale? no hay que tradear todos los días esto es muy importante fijaros aquí teníamos la línea nitro bajista ¿vale? si ponemos aquí el cursor vemos que hay un ángulo con lo cual está bajista ese ángulo está bajista punto pelota nos da una entrada en verde en falso fijaros que nos hizo la cobra pero pero totalmente o sea si podíamos haber entrado aquí en verde pero después de tanto rojo con lo que digo esta indecisión horizontalidad no hacer no trabajarla aquí nos dio el cruce diciendo señores nos vamos para abajo y nos lo da antes de la hecatombe y nos lo da con fuerza de mercado es decir yo aquí no entro solamente porque tengo esta cruz si encima de que tengo la cruz tengo la fuerza de mercado potente en la siguiente o sea al terminar esta vela entro aquí y tiro para abajo hasta donde el inconsciente me mande como norma general a ver si nuestras líneas tienen un ángulo muy pronunciado fijaros en lo que está pasando fuerza de mercado bajista hiperbajista nuestra línea nitro y nuestra línea de medias se han separado muchísimo y además tienen un ángulo de caída tremendo no hay ningún problema hasta ahí podemos entrar es más habíamos dicho que entrábamos aquí vamos a hacer un supuesto que yo nunca hubiera hecho vale pero vamos a hacer ese supuesto resulta que yo llego hasta aquí pero digo si se va más abajo vale pero luego aquí me cambia a verde pues el cambio a verde me lo da de esta a esta con lo cual yo me salgo aquí al final de esta he visto que ha cambiado a verde y me salgo 39,88% me he salido a pesar de que mi fuerza de mercado me sigue diciendo que oye que nos vamos más para abajo vale en ningún momento en diario de todo esto pasó la línea verde hacia arriba con lo cual nos seguía diciendo que seguía bajista bueno pero como yo soy humano no soy adivino y tal pues llega un momento en que me salgo yo posiblemente me hubiera salido como por aquí pero bueno ya cada uno se marca sus propios objetivos vale fijaros que aquí tenemos un cambio de rojo a verde los cambios de rojo a verde en diario suelen funcionar bastante bien cuando hay un ángulo importante vale es decir yo aquí todavía no tengo ángulo con lo cual en esta vela entrar es complicado pero en esta otra ya si tengo ángulo con lo cual aquí si puedo entrar pero no me acompaña la fuerza de mercado entrar es peligroso ¿se puede entrar? sí pero entrar es peligroso incluso tengo el cruce aquí fijaros que tengo el cruce aquí no tengo fuerza de mercado entro al final de la vela y todavía puedo aprovechar para ganar un 6.35 un poquito más en dos días en bitmex en bitmex es un 63% pero para mercado de diario yo no lo veo ¿vale? sí lo veo como puntos donde no comprar es decir en todo esto tenía que haber vendido en esta zona no compro porque me lo está diciendo tal espero 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 y tengo un primer punto de compra aquí no porque cuando se cruza la fuerza de mercado es ridícula pero si hubiera entrado no hubiera sido malo fijaros ¿vale? que estamos hablando del día 11 de febrero 11 de febrero ¿vale? cuando empezó todo bueno empezó aquí realmente fue cuando pegó el primer disparo y ya a partir de ahí pistoletazo de salida y empezamos a subir pero realmente yo no tengo fuerza de mercado hasta este punto hasta esta subida de aquí que podía haber subido y luego se me ha ido para abajo y luego pero si soy un holder soy un trader a largo plazo no me preocupa cada vez no solamente que hay cruces sino que nuestra línea se acerca a la línea nitro va a tender a separarse se acerca se separa se acerca incluso la cruza pero se separa se acerca y la cruza se acerca y la vuelve a cruzar los cruces de líneas típicos podemos tener la de 20 con la de 50 con la de 100 con la de 200 da igual al final todas tarde o temprano se cruzan lo que pasa es que bueno esta línea nos lleva muy muy bien la tendencia de mercado cuando está el mercado un poco ososo cuando está bajista está bajista y vemos que de aquí aquí ni tiro porque me toca ¿podemos jugar a los cruces? cuando nuestra línea está tan horizontal y aquí no pasa nada pues no pero bueno cuando empieza a haber bueno pues caíditas digo de cruce a cruce y tiro porque me toca 5% de cruce a cruce y tiro porque me toca 47% no es exactamente porque no estoy justo en el precio pero para que veamos a grosso modo como trabaja ¿vale? entrada de cruce a cruce y llego porque me llega la corriente 51% ¿vale? aquí no hay una mierda pero esto porque esos cruces tan pequeñitos del 251 25% en BitMEX son para para hacérselo ver aquí cuando tenemos este cruce el cruce yo creo que más o menos se va a producir por esta altura pues de cruce a cruce 36% ya veremos cómo hace esta onda y vuelve para abajo siempre 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 que tenemos un cruce fijarnos en la fuerza de mercado no tengo por qué esperar el cruce si aquí yo tengo una fuerza de mercado suficiente ¿vale? veo además fijaros una cosa muy importante de lo que hace nuestra línea nitro aquí tengo fuerza de mercado pero ahí está el precio por debajo esta vela ya cerró por encima ¿veis? esta vela ya cerró por encima de la línea nitro y esta no solamente cerró sino que abrió y cerró por encima esta vela nos está confirmando que no vamos para arriba con lo cual en la siguiente entro o si aquí tengo señal ¿vale? porque mi fuerza de mercado ha cerrado de maravilla aquí puedo entrar y además encima me lo está confirmando porque tengo una crucecita amarilla pues de aquí al fin del mundo más o menos por aquí 35% o 350 en BitMEX tengo imagen de eso por cierto en un 200 y pico es un trade que hice ¿vale? en cuanto al mercado diario es muy 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 sencillo de utilizar ¿vale? además las líneas rojas y verdes nos lo están marcando perfectamente nuestra línea principal de tenencia en todo momento nos está diciendo esto está bajista aquí bueno tuvimos un periodo cojonudo y además nos dio todas las alertas ¿vale? de cruce hacia arriba en un momento en que la fuerza de mercado era decente o sea un buen un buen pellizco y de aquí aquí lo que digo compro aquí y vendo aquí pues fantástico si yo ya veo que tengo un ángulo importante pues puedo vender antes no tengo por qué vender aquí ¿vale? pero que nos salva dónde comprar y dónde vender dónde comprar fijaros la zona está da igual que compres aquí compres aquí compres aquí ¿vale? para catas aquí donde vendo aquí donde compro pues cojo este tramo aquí donde vendo pues no dejo de perder este tramo y así continuamente más cosas bueno esto en cuanto al diario ¿vale? me da igual el valor que sea mismo estamos en bitcoin pero podemos ir por ejemplo yo que sé esto CLNX una acción en la que estamos dentro CLNX Telecom SA5G ¿vale? que bueno pues nos ha indicado perfectamente tanto soportes y resistencias de zonas ¿vale? pues que está verde ¿veis? los cruces de entrada cruces de entrada todavía no nos ha dado un cruce de salida y de momento no tiene pinta ¿por qué? porque nuestra línea nitro es súper vertical es increíble el ángulo que lleva con lo cual seguimos dentro mientras no nos llega una cosa diferente esto no empiece a curvarse para darnos un cruce de salida ¿para qué voy a tocar? no toques ¿para qué tocas? la fuerza de mercado aquí bajó un poquito pero bueno parece ser que está subiendo hoy todavía está aquí pero seguramente va a terminar arriba veremos a ver cómo termina pero vamos de momento ni me preocupa ¿por qué? porque el precio está todavía bastante lejos de esta línea esta línea es la que testea continuamente ¿veis? la testea la pasa y la vuelve a cruzar la testea la pasa y la vuelve a cruzar la testea intenta pasarla no puede intenta pasarla la cruza para arriba es la jefa cuanto más separado esté el precio y nuestras dos líneas mejor cada vez que viene a testearla si vemos que se separa y se convierte en verde tiramos para arriba esto es así ¿vale? cuidado cuidado y esto lo digo por experiencia propia de decir uy nos vamos para abajo me está indicando rojo y está aquí va a cruzar va a cruzar y se va a venir aquí con lo cual yo aquí hago un corto y lo flipo cuidado porque si no se cruzan pasa esto que nos hace la cobra y nos hemos comido ¿vale? no inventemos no queramos ser si la máquina nos lo está diciendo para eso está como yo soy muy tonto dije a ver que me dejo llevar por mis propias emociones sabiendo y viendo lo que pasa pues digo algo que me obligue de alguna forma a cuando entrar sobre todo cuando no entrar ¿vale? yo creo que cuando entrar lo sabemos más o menos de una forma en un porcentaje bastante importante ha roto una resistencia el mercado acompaña venga entramos y ganamos un trocito pero muchas veces es más bien cuando no entrar y no cagarla entonces es un poco lo que he intentado plasmar aquí me da igual el valor que sea ¿vale? yo como trabajo como lo más general en cripto aunque trabajo otros mercados ¿vale? pero podéis ir al oro os podéis ir a cualquier valor ¿vale? aquí tengo también pues eso una lista completa de todas las monedas de Binance esto que es Bitcoin que es el M19 esto fuera ¿vale? o sea podemos yo que sé intentar ver si hubiese por aquí alguna Zeller mirar Zeller ¿vale? Zeller si nos hace este movimiento y sigue porque todavía está en rojo ¿vale? pero posiblemente cuando vaya a hacer un cruce si se sigue comportando bien pero dependemos de Bitcoin ¿vale? entonces puede hacer un cruce alza y venirse otra vez a esta zona pero todavía todavía es complicado y esta línea está empezando a poner bajista con lo cual es posible que aquí haga la cobra y también se puede ir para abajo pero eso se ve en el momento pero fijaros que el cambio de rojo a verde entro aquí oye es un 30% parece que no es nada parece que no es nada pero es una barbaridad en este cruce igual no tengo fuerza de mercado todavía no entro aquí ya está muy pegada en esta podría haber entrado y de aquí aquí cierra esa anterior al máximo pues un 13% en 6 días pues no está mal el cambio de rojo a verde a pelo de rojo a verde a pelo ¿vale? pues me vengo aquí porque es que en diario no es tan exagerado y sí se podía haber hecho algo 96% no sé o más lo que sé es que el cambio de rojo a verde está bien pero en momentos puede ser peligroso en diario en monedas que sobre todo en monedas que tengan cierta sean tendenciales muy tendenciales funciona muy bien ¿vale? esto es una moneda nueva tiene poco histórico entonces bueno de momento se está moviendo a latigazos pues aprovechemos esos latigazos ¿por qué no? porque el cambio aquí de verde de rojo a verde pues me da un pellizquito ¿vale? cuando cambio a rojo pues me dará otro pellizquito si puedo ir si puedo ir en cortos ¿vale? que aquí no podemos ir en cortos pero yo que sé data pues mira data desde cambio a verde pues aquí podríamos haber hecho un trade de aquí a aquí pero luego hay que tener muy claro los objetivos ¿vale? pues mira den monedas que pegan esos latigazos fijaros aquí en esta zona de indecisión esta línea la línea que decimos de medias estaba como muy horizontal sí haciendo pequeños meneitos pero no estaba clara y además esta estaba bajista con lo cual si esta no está clara y está bajista lo que está haciendo es lateralizar en el momento coge ángulo en cualquier momento haces una entrada y ganas un poco de dinero o haces una entrada en el cruce si no quiero entrar porque me da miedo la fuerza de mercado no es eficiente y en el momento que ha pasado ahí fijaros que en este punto vamos a ampliarlo y es que estoy un poco ciego en este punto que pasa de la línea roja en la siguiente entro que sería en esta pues a partir de aquí además ha subido una barbaridad esta moneda madre mía pero vamos un objetivo así chulo de un 38% en 6 días pues está bien está bastante bastante bien lo que os digo que es que funciona con cualquier tipo de que podemos ver telefónica bueno es que yo no sé si así si telefónica esa aquí la tenemos TEF vamos a poner telefónica a ver que nos dice telefónica pues fijaros madre mía telefónica como está vale cruce en corto cruce en largo cruce en corto yo que sé un cruce de este de este tipo en largo es así un 2% menos joder mía de telefónica a lo mejor telefónica lo podemos ver mejor semanal efectivamente dependiendo de que el valor como sea mirar bien vale porque fijaros este cruce que maravilla en corto o para no comprar y este cruce por el de aquí que el mercado nos dijo aquí que estaba bien pero vamos que en el cruce se puede entrar pero vamos si yo quiero asegurarme quiero hacerlo menos peligroso porque peligrosos son todos vale todas las entradas son peligrosas pues desde aquí hasta aquí oye un 13% en telefónica en 28 días en ese mesecito pues no está nada mal al gusto y si oye si me fío del cambio de verde sea de rojo a verde vale cuando me hace el cambio me lo hace de aquí aquí pues incluso es un poquito más vale es un 22% en telefónica en una acción normal y corriente vale en 13 barras 91 días bueno un poquito menos pero bueno porque las mediciones no las estoy haciendo bien da igual vale podéis utilizar cualquier que podemos utilizar Apple venga vamos con Apple me gusta Apple bueno esto es en en semanal fijaros un corto de Apple o aquí a la vuelta un largo de Apple ya no digo que entréis aquí tal tal hubiéramos entrado a lo mejor por aquí vale por esta zona pues oye un 24% en Apple ojo vale funciona con cualquiera si lo ponemos en diario vale depende del valor que sea nos puede dar muy buenas muy buenos resultados fijaros en diario aparte que nos marca los soportes y las resistencias de maravilla vale entonces yo tengo un cruce nitro y encima el mercado parece que se está poniendo potente vale tiene altibajos y digo voy a esperar a que el mercado me dé dos barras seguidas o tres así un poco tal entonces digo mira una y dos puedo entrar por aquí vale por esta zona en la parte de abajo de la barra se me ha ido para atrás cachis en 10 este que no es un cabrón 428 pero fijaros hasta donde se fue y esto es un trade que se podía haber seguido hasta el final ¿por qué? varios motivos uno la línea roja prácticamente continua dos cuando vino la línea verde la fuerza de mercado no llegó a bajar de la línea verde se quedó ahí vale entonces podíamos habernos arriesgado perfectamente a seguir o haber cerrado aquí incluso con mucho menos beneficio pero bueno eso ya al gusto de cada uno pero la separación que había entre las dos líneas y la inclinación normalmente o sea esto hacer esto así y venirse aquí a atacar la línea de tan abajo ya os digo yo que eso no se produce primero fijaros lo que hace aquí sube lateraliza baja lateraliza hasta aquí y va subiendo muy poquito a poquito hasta que consigue cruzarla es muy muy complicado que haga así plas esto no lo hace como norma general no lo hace vamos ni las criptomonedas algunas veces sí pero eso es porque hacen un pampeo entonces bueno pues lo que os digo un 29% en cortos en largos pues fijaros desde que nos dio la entrada espero a lo mejor si quiero porque puedo entrar en la cruz vale pero yo voy a esperar porque yo soy muy precavido y digo en esta vela no entro entro en la siguiente entro al cierre a ese cierre de sesión y empiezo a tirar para arriba vale el precio está separado de la línea aquí vino a testearla y podía haber salido ahí y haber hecho aproximadamente un 7 o un 8% pero paciencia porque la línea que es la que manda no es no son las no son no es el precio vale no son estas velas que vienen aquí a testearla sino que la línea baje porque si va acompañada de que todo este mercado es verde él va a seguir haciendo sus S y subiendo vale es el mismo caso en el que estamos ahora en Bitcoin vamos a ir a Bitcoin que como nos mola me pongo aquí mi lista de seguimiento vale entonces Bitcoin igual que todos los valores de nuestra línea Nitro cada vez que se despega de ella podemos hacer una entrada si no hemos entrado vale pues dices bueno y si yo no tengo una cruz que hago espero a que ahora por ejemplo no tengo una cruz espero a que haga toda la vuelta y tal bueno aquí cuando cambia a verde si el mercado en verde nos acompaña podemos entrar igual que en cualquier punto de estos el mercado era verde más que verde verdísimo vale pues en cualquier punto hubiera entrado me marco un ojerío un 15 un 20 un 25 un 30 lo sé lo que cada uno quiera y para arriba vale atentos a las señales que nos puede ir mandando bien vamos a irnos al mercado de una hora ahora mismo por ejemplo dices hostis el mercado está está alcista vale porque bitcoin en diario está alcista vale pero a lo largo de cada día que tiene 24 horas pasan muchísimas cosas ¿cómo puedo saber yo la tendencia que tiene? pues con nuestra línea nitro que es la que nos marca la tendencia para abajo es para abajo para arriba es para arriba vale con las vicisitudes que hay entre medias vale ahora mismo por ejemplo ¿qué pasa con nuestra línea nitro? es bajista si se produce un cruce aquí podremos entrar depende de lo que nos marque esto vale si queremos hacer un cruce seguro entrar podemos entrar que termine el cruce que se marque termine esa vela y entramos vamos a ver aquí porcentaje normalmente si la línea es bajista y hacemos un cruce alcista puede ser que se nos dé la vuelta vale a lo mejor suavemente o a lo mejor muy de golpe pero no me gusta ir contra la tendencia de esta línea a no ser que estemos dentro de un cambio de tendencia es decir que tengamos una tendencia y sea un momento en el que pueda haber un cambio de tendencia ¿por qué? porque rompemos por ejemplo esta resistencia que tenemos aquí vale si rompemos esta resistencia junto con el cruce eso sumado a que teníamos un teórico hombro-cabeza-hombro invertido que se nos ha deshecho o a lo mejor bueno todavía no está deshecho vamos a ver qué pasa no sabemos lo que pasa vale pero si rompe esta resistencia rompiendo nuestra línea nitro y tira para arriba pues a ver si ataca esto y se va para arriba el pesado fijaros tengo un cruce en una hora en un cambio de tendencia vale esto es un cambio de tendencia que ya nos lo viene avisando desde aquí abajo era un testeo hay que tener también en cuenta los momentos del mercado verde que te quiero verde vale cruce fuerza verde aquí está un poquito dudoso pero en la siguiente está muy bien con lo cual puedo entrar en la otra vale en esta rojita que había aquí pues al final de esa rojita entro entro a esa a la siguiente y me voy para arriba vale un 80% un 125% yo no hubiera llegado ahí ya os lo digo seguro 80% me quedo ahí ya está para aquí robar normalmente yo si veo una vela verde y roja a ver empiezo a ver esta indecisión que había aquí ya hubiera vendido o sea no hubiera llegado bueno de hecho no llegué vale ya está tengo un cruce hacia abajo mi línea estaba horizontal no está ni hacia arriba ni hacia abajo está muy horizontal en este momento veis que estaba ya curvándose con lo cual quiere decir que viene un cambio de tendencia ahora vamos a ver aquí si curva hacia arriba y si curva empieza a ponerse muy horizontal vamos a ver en las siguientes horas que pasa si se empieza a poner horizontal y esto tira para arriba se va a ir para arriba así funciona o sea lo podemos ver aquí fijaros tendencia hacia arriba vale tengo un cruce de nitro hacia abajo si entro la cago con lo cual ir contra la tendencia es una cagada aquí se empieza a poner horizontal puede pasar cualquier cosa pero bueno si hubiera entrado pues desde aquí bueno un poquito más abajo porque cierra aquí la vela hasta aquí pues bueno el mercado de una hora que es un 26% ni siquiera hubiera tenido que esperar aquí porque desde esta ahí va desde esta hasta esta que está más cerquita tenemos un 45% 4.55 un poquito más incluso vale fijaros que es un poquito más vale en tan solo 6 horas pero insisto todas estas zonas así con mucho ruido muy horizontales a mí no me gusta trabajarlas vale porque puede pasar cualquier cosa de hecho pensando que esta era el cista fijaros como si no lo hubiera cerrado porque digo que no vamos a ir para arriba que esto se va pero el ángulo está muy junta las líneas si las líneas no se separan rápido mal asunto como pasó aquí fijaros cruzó teníamos fuerza de mercado negativa en la siguiente vela muy bien con lo cual a lo mejor en esta no entramos pero luego la fuerza negativa fijaros que a pesar de que es una vela verde que termina verde es una vela muy de indecisión la fuerza de mercado sigue siendo muy muy negativa con lo cual podíamos entrar perfectamente y hacernos un corto pues a lo mejor hasta este punto que baja hasta aquí que ya baja mucho la fuerza de mercado decimos bueno a lo mejor se da la vuelta pero es un 28% en 9 horas esperamos vale vemos que baja un poquito luego hay mucha horizontalidad se vuelve a rojo y en esta barra no entramos a pesar de que la fuerza de mercado es muy fuerte entramos en la siguiente vale tacatash un 60% en 2-3 horas vale pero lo que manda es la fuerza utiliza la fuerza vale esto es lo que esto es como funciona siempre fuerza color de mi línea separación y cual es la tendencia la tendencia me la marca la línea nitro vale puedo trabajar con ella en una hora en 4 horas en media hora en lo que queráis vamos a ponerla en 15 minutos fijaros la locura de la cantidad de entradas que parece que hay en 15 minutos que no hay fijaros esto es en 15 minutos de aquí hasta aquí estamos hablando de un 87% manteniendo una fuerza de mercado bueno más o menos decente como nati bajos yo nunca hubiera hecho estos tres vale ya lo digo porque yo trabajo en una hora pero sé que hay gente que lo está utilizando ahora mismo en 15 minutos bueno fijaros como abajo aquí a testear que viene a testear otra vez en 15 minutos pero sin embargo en una hora la vemos y bueno pues es una barrita está testeando en vez de la de 30 está testeando nuestra línea de medias vale entonces bueno vamos a ver qué es lo que hace si consigue ahora está en una zona de indecisión de poco poco mercado si conseguirse a verde o si vuelve a rojo como pasaba aquí parecía que bajaba pero bueno no llegó a hacer un puntito verde pero todo esto luego esto ya son como digo yo muchas veces bajan mentales vale fijaros este cambio aquí como rojo verde luego pasa rojo luego tuvimos una subida aquí que para mí pienso que es la que puede venir aquí vale ir a testear esta resistencia si hay suficiente fuerza la pasará y si no pues otra vez para abajo vale esperemos que este canal una vez que la testee ya se quede aquí vale haciendo entre esta zona y esta zona una ida y vuelta para volver a subir porque claro si no puede con ella y se quiere bajar hasta aquí o hasta aquí pues no huele a otro susto el señor bitcoin pues así funciona así funciona el skip iré haciendo muchos ejemplos muchos bueno el análisis llevo haciendo los varios días ya de esta manera cualquier duda que tengáis cualquier cosa me podéis mandar un correo electrónico si me ponéis un comentario mejor porque así aprendemos todos me dicen esta es una mierda no me gusta el skip y creo que podemos cambiar esto bien ya estoy pensando en la próxima actualización pero no va a llegar esa actualización hasta septiembre por lo menos en principio el precio del skip veréis en el aquí debajo os dejo el link todo vale para que lo podáis solicitar iba a ser de 0.04 bitcoins o 1, no sé cuántos ethereum al final se ha quedado en 0.03 o 1 ethereum ¿por qué? porque no es que vas a hacer la oferta este mes pero que a mí me pillas de vacaciones y si no llego y tal y cual digo vale no pasa nada julio y agosto ese precio luego ya lo subimos y anchas castillas el que lo quiera adelante el que no lo quiera oye bojero no mire que utilice otros hay muchos muy buenos seguro por ahí hay scripts que son hay scripts que son muy muy buenos fantásticos de hecho hablaremos de algunos porque combinado con esto son la bomba o sea hay alguna cosa hay algún pequeño detalle sobre todo para afinar pero bueno que para afinar estas entradas para afinar estas entradas aquí un poquito más un poquito esta que estoy un poquito más vale ya tengo en mi cabeza la próxima actualización pero ya os digo ha sido mucho comerme el coco y esperaremos esperaremos hasta septiembre porque aquí pues eso se afinan puntos de entrada que aquí no da que lo da aquí que podemos podríamos haberlo dado aquí aquí este está perfectamente bien este por ejemplo haberlo dado un par de días antes bueno que nos viene muy bien para el trading en Binance que cuidado es un trading que no debemos olvidar porque hay mucha gente que está obcecando en tradear aquí e insisto podemos ver yo cuando analizo el mercado en Binance lo analizo muy rápido porque claro de un vistazo con el skip es muy fácil ver si algún valor está empezando a hacer algo que nos interese simplemente flecha de arriba y abajo ir pasando los pam pam mira aquí va a haber un cruce dentro de nada vale veremos si el mercado acompaña o no acompaña si el mercado no acompaña pues puede ser una cobra como esta o sea que no valen para mucho vale pero si nos da uno para arriba y luego uno para abajo pues bueno sabemos que no debemos comprar vale but si el mercado acompaña que de momento está en rojo no acompaña pues está haciendo la cobra a la línea nitro entonces posiblemente haga así y se vaya para abajo porque bitcoin está fuerte está fuerte es que está fuerte lo que quiere la gente es bitcoin lo que se ha hecho tanta publicidad es bitcoin y todos estos proyectos por eso yo muchas veces digo esto es bitcoin que no debemos tener tanto apego a esas monedas que tenemos ahí porque si no ya lo dije yo que iban a subir claro 6 meses después joder pero es que estén el dinero 6 meses ya no solamente parado sino perdiendo dinero pues mira uy blocks fijaros desde el cruce aquí nos avisó y tacatás está muy bien está muy bien esto por ejemplo lo he estado estuve probando y nos lo daba en el mismo sitio con la actualización pero bueno si tenemos una cruz y otra cruz de otro color que nos lo confirme pues oye blanco y en botella cmt se está cruzando ahora pero veis lo que os digo se ha cruzado después de dos líneas muy largas aquí teníamos fuerza de mercado vale en esta línea con lo cual podíamos entrar al día siguiente perfectamente nos lo estaba diciendo vale un 30% teníamos esta línea verde vale nuestra línea de medias está verde y aunque esta está horizontal mercado fuerte al día siguiente entro tacatás y en un día me ha hecho un 30% por eso digo que este trading no hay que olvidarse y tampoco os olvidéis del mercado macro cuando estemos trabajando en bitcoin en cualquiera de las monedas que trabajamos en una hora vale en todo el listado cualquiera de estas muchas veces estamos trabajando en una hora vale y decimos wow está cambiando la tendencia ya verás bueno aquí hay un cruce que nos da un cruce hacia abajo y el mercado está yéndose hacia abajo con cuanto tenga la siguiente vela un poquito roja tenemos aquí una entrada pues interesante como mínimo yo la mido aquí veis donde termina esa curvita pues un 24% vamos a ver que hace cardano nos olvidamos tenemos ya está terminando el mercado bajista es quieto que nos dice cuatro horas que está súper bajista que nos dice diario que a pesar de que aquí intentó curvarse de hecho horizontalizó muy bien intentó subir está bajista muy bajista muy bajista vale tenemos que tener muchas veces en cuenta porque se nos va la pinza y nos olvidamos y es normal vale es normal la fuerza que tenemos aquí bajista es brutal para que esto se dé la vuelta tiene que darse la vuelta y subir hasta aquí si no no vamos a ver aquí una línea verde ni por asomo entonces si aquí tenemos una lo que es ahora una resistencia muy fuerte en esta zona hasta que no suba por aquí no la pase yo pues cardano lo veo muy 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 difícil y es muy mal como siga bitcoin así aquí ha horizontalizado un poquito pero nuestra línea principal la que nos dice qué tendencia tenemos que dice que es muy bajista al menos en diario en una hora fijaros bajista está horizontalizando pero ahora dentro de nada nos va a dar un cruce para abajo pues igual al menos hasta aquí pues es desde donde está el precio pues un 16% no es mucho pero pero son pequeños objetivos para que veis cómo funciona tron va camino de tron 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 y ripple pues ripple está muy mal aquí parece que quería cambiar está horizontalizando y empezamos a hacernos puzles bueno aquí tenemos una línea que nos está marcando un soporte que es que en el momento que lo rompa se va a ir al infierno decimos está horizontalizando que bien y lo vamos a 4 horas y decimos hostis pues está horizontalizando oye que bien a lo mejor sube y hace un cruce y nos vamos a diario y decimos ala madre del amor hermoso con que horizontalizando de momento lo que está es evitando seguir perdiendo fijaros esto que fue una resistencia en su día que ahora mismo nos marca toda esa línea de soporte que veíamos ahí en el momento que termine de perderlo o sea yo no sé pero ripple se puede ir a los infiernos claro al menos esta línea verde de salida desde ahí es una vara auténtica una auténtica barbaridad un 47% yo no sé hasta dónde vaya no tengo ni idea pero si a ver en la parte de arriba de esa zona bueno está diciendo eso un 866 sería un 86 no sé no sé pero yo a ripple lo veo fatal bien pues esto es lo que tiene que ofrecer el skip es mucho es poco es nada cada uno que lo juzgue utilizarlo los que lo estáis utilizando ya con cabeza cualquier consulta cualquier duda cualquier pregunta escribir escribir y escribir de verdad ponerlo en los comentarios aquí en el vídeo porque aprendemos todos la misma duda la pueden tener varias personas y la solucionamos así que chicos lo de siempre si os gusta muy muy si os ha gustado el vídeo compartirlo pegarle cuatro vueltas volver a verlo volver a mirarlo preguntarme y lo de siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y Gracias.